Ya estamos aquí en su gustada sección, vacacionando como sea, y vamos hasta Pachuca Hidalgo, en donde hay un museo que llama mucho la atención. Es el Museo de las Miniaturas. Vamos a conocerlo en la siguiente nota. Como en un cuento de fantasía, un dragón vigila las torres de este castillo. Aunque adentro no hay una princesa, sí hay miles de pequeñas piezas que resguardar. Es el Museo de Miniaturas, un espacio que te transportará a otras dimensiones. Hace más de 30 años, Álvaro Bardales inició con la colección y elaboración de piezas que hoy se exponen en este castillo de estilo medieval. Detalladas minuciosamente, las figuras y maquetas están hechas de plastilina, barro, madera y plástico. Nosotros tenemos 100 dioramas de estilo Rombos, coloquialmente las conoce uno como maquetas. Son dioramas que representan escenas principalmente antiguas, artes, oficios y escenas antiguas. La Feria del Pueblo, la Mina, la Inquisición y Pachuquita son parte de los escenarios más atractivos de este museo. Sus luces y movimientos robarán tu atención. Lo que vemos desde la entrada se puede apreciar que está muy bien hecho todo, muy a escala y pues todos los elementos que representan en cada una de las maquetas están perfectamente diseñados y adaptados. Muy bonito. Con menos de 20 centímetros, personajes históricos, de ficción, los que dan vida a leyendas e incluso legos, tienen una historia que contar. Además de estas figuras, el museo conserva una colección de más de 4 mil juguetes. Aquí seguro encontrarás a ese personaje que tanto te gustaba ver en televisión. De películas, de caricaturas, de series. Y está la Guerra de las Galaxias, que el favor que tiene ella es que son puras imágenes, y muñequitos, y elementos, y naves originales que son de Luca. Me recordó a cuando veía las películas de Spider-Man, o de los superhéroes, o de Toy Story. El museo de miniaturas se encuentra en la capital hidalguense y está en espera de tu visita de viernes a domingo. Aquí personas de todas las edades quedan fascinadas con los pequeños personajes y sus escenarios. ¿Tú qué esperas para ser parte de esta experiencia de la Edad Media? Para Imagen, Brenda Salas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.